de ex compañeros tuyos del partido que yo de verdad llegados a este punto me resulta vergonzoso hasta muchas veces reproducir lo que están diciendo. Le venden a su gente que ellos son otro partido socialista, le venden que ellos son la verdadera socialdemocracia que es leal con la constitución y leal con España. Les plantan una colección de separatistas vacilando al propio partido socialista, vacilando a España, retorciendo el sistema judicial, retorciendo no, enterrando la constitución y todavía titubean en decirlo y sobre todo en lo que no titubean es en permanecer agarrados al sillón del mismo partido socialista en el que está Pedro Sánchez. Tú te marchaste, Sergio. Efectivamente, Carlos, yo me marché porque sabía lo que iba a pasar, lo que estaba pasando y lo que estamos todos presenciando, que para ellos la independencia de poderes no sólo es un problema sino que ellos consideran y creen en la separación de funciones, pero es todo lo mismo, es decir, la santa voluntad de Pedro Sánchez es la que se tiene que aplicar y da igual, da igual el Estado de Derecho, da igual la ley de indultos, da igual la constitución, da igual todos los requisitos, sino que lo hemos estado viendo, Carlos, el Tribunal Constitucional, el que ha hecho el informe dijo que el Estado de Alarma que se hizo Pedro Sánchez pues era inconstitucional, lo veníamos diciendo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, Carlos, exactamente lo mismo. Aquí no importa la ley porque no existe esa independencia de poderes en el que el Poder Judicial pueda efectivamente ejercer. Los indultos de por sí no son malos si vienen a corregir un problema o una injusticia. Aquí, en este caso, no se da, no va a resolver nada, sino que va a generar un problema y además no va a corregir ninguna injusticia, sino todo lo contrario, además no se cumple ni la propia ley de indultos, Carlos, ni la propia ley. Sergio de Tafas, ¿qué ha ocurrido en la historia del Partido Socialista? Yo nunca he sido un defensor de Felipe González ni de Alfonso Guerra, pero había una cosa que era verdad y es que ellos no se atrevían a desafiar España, ni la unidad de España, ni eran partidos anticonstitucionales. En estos momentos lo que queda del Partido Socialista es un partido que pacta con todos aquellos que quieren destrozar España y destrozar la constitución, ergo los sitúa en el mismo bando y en el mismo bloque de los anticonstitucionales y ante España. ¿Qué ha ocurrido en la historia del Partido Socialista para que un partido que era de una manera acabe justo en el lado contrario de la moneda? Ha ocurrido que el Partido Socialista dejó de ser lo que su fundador creó, es una organización para los trabajadores y una organización que tenía unos valores esenciales, el Partido Socialista hace muchísimos años que dejó de tener esos valores, se corrompió, corrompió esos valores esenciales y bueno y estas son las consecuencias y los síntomas de un, no solo de un partido, sino de un sistema que permite que esto pase. Por eso nosotros lo que queremos es que esto no vuelva nunca más a ocurrir. ¿Y tú crees que eso puede retornar? Es decir, ¿puede volver un Partido Socialista en estos momentos con la gente que está? ¿Puede volver a ser un partido leal con la Constitución y con España o tiene que pasar ya directamente por una eliminación de la formación y por el surgimiento de nuevos partidos como el tuyo, por ejemplo? Efectivamente, nosotros, yo creo que, a ver, si yo me marché del Partido Socialista, lo intenté por todas las vías, traté de que el Partido Socialista volviera a sus raíces y yo me marché porque ni el partido era un partido, sino que eran varios, ni era socialista, ni era obrero, ni era español, con lo cual a partir de ahí el que sobraba era yo y me marché. Y un grupo de desencantados del PSOE y de muchas organizaciones creímos que había un problema en el sistema, ¿no?, que permitía que todo esto pasara. Por eso nosotros nos consideramos por encima de las ideologías, queremos ir a los problemas concretos y a solucionar los problemas concretos de la gente. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que entiendo que esto no tiene solución. El Partido Socialista no tiene solución y son parte del problema, Carlos. Como son parte del problema, pues evidentemente entiendo que la ciudadanía dará respaldo a nuevas organizaciones como los laócratas para que esto vuelva a la senda de la normalidad y que se hagan los cambios estructurales para que esto nunca más vuelva a ocurrir, Carlos. Tú que conoces el Partido Socialista en Andalucía a la perfección, todavía no tenemos el resultado de esas primarias que han enfrentado a Susana Díaz con Juan Espadas. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Independientemente de quién se lleve el gato al agua, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, va a ser toda una continuidad con respecto a lo mismo que ha estado ocurriendo con Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez no es el Partido Socialista, el Partido Sánchista y el resultado será el que él determine en función de sus intereses y en función de sus circunstancias. No tengan ustedes ninguna duda. Lo hemos visto y lo hemos hablado independientemente de quién sea, el resultado será una continuidad más. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues es la visión de una persona que estaba dentro del Partido Socialista, por cierto, dentro del Partido Socialista andaluz, que no era un partido desleal con la Constitución y desleal con España. Tenía otros enormes pecados llamados...